Buenos días amigos, ahora estoy aquí en la playa Changa, en Coquimbo, en Talacruz, y daremos un paseo por la playa, espero llegar al Faro, un paseo costanero, y si pesco algo, bienvenido sea, y si no, bienvenido sea igual, lo importante es pasarlo bien, ahí estamos en el extremo del faro de Coquimbo, ahora voy a colocar mi equipo que lo acabo de reparar, tuve un problema la vez pasada, ustedes saben, se me cortó uno de estos fierros, y bueno, como ustedes saben, este equipo tuvo un problema serio, y mi amigo Alejandro Yagán, ya nuevamente aquí en la pantalla, lo reparó, hace todo tipo de reparaciones de kayak y pedaleras como en este caso, se lo estoy publicando porque es muy buen técnico en ese tipo de reparar, trabaja en Santiago, ya, aquí está la dirección, como les había dicho, y vamos a ver cómo quedó ahora. Regresamos los primeros pedaleos señores, esto es, ya, y navegación, está listo, vamos, a ver qué pasó, estamos navegando, estamos navegando, este es el pedaleos simple que hay que hacer, y estamos avanzando señores, increíble, después de esta vista, pronto está bien, ya está navegando, se nota más, ven, hace la cortina de la cola, vamos rumbo al farro, olvidé decir, tengo que preparar las cañas ahora, me da el tiempo de preparar las calles, porque no le he puesto nada todavía, vamos a trabajar en eso ahora, por apurón no hay puntos de chaqueto, se habla ya, tú pides más grande, pero por apurado me pasó esto, aquí está, lo pongo en vía la mente, como debe ser, conectado, ahí sí, para el lenguado colocaré esta chispa metal flotante, que es muy similar a un peje, pero un peje rey, mejor dicho, para atraerlo, veremos su nado, no se hunde mucho, pero un bien no profundiza mucho, sé que mejor la cambiaría con esta, que tiene la lengua más larga, y baja por lo menos a uno o dos metros bajo el agua, ahí es mejor, se hace bajo, ahora prepararemos la otra, esto sería un suñuelo, vamos a buscarlo para el lenguado, este de acá, he usado siempre, 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 no hay problema, al jale, a ver, ahhh, el tosidor, la rodanza sin caer, y todo primero, listo, vemos cómo se observa, esto, aquí está, cuando uno no tiene estos, ese movimiento, vamos, Muy bueno Ya ahí Lanzamos Para dejarlas puestas Y la otra Y la otra Lo soltamos de eso aquí Para hacer esta cosa Listo Una vez listas las cañas Las reforzamos acá con estos seguros Para que no se den a estallar Porque si se vuelve el caña Se pierde todo Igualmente Listo Listo Entonces vamos Encendimos el motor Y Nos vamos al faro señores Esta vez al faro Será el paseo Al faro Voy a tener una larga Caminata Puede ser un paseo largo Y espero traer algo Para entretenerlo a ustedes En especial Y veremos todo Con sentimientos que ocurren En el viaje Cosas que pasan siempre Y seguimos en el mar Ya por lo menos Funciona bien la pedalera No he tenido ningún problema Y nos vamos Vale Hoy día es un mar tranquilo Como pueden ver Aquí en las condiciones del mar Aquí está tranquilo Y hoy día es 20 Viene 20 de octubre De 2022 Buena fecha Buen mar Ojalá buena pesca No está mal No está mal decirlo Esta vez estoy remando solo Ya Pero estoy No me alejaré Más de 100 metros De la costa Así que no necesito Una ayuda de emergencia En caso de que va a ser cualquier Accidente de tipo Como pasó la última vez Que andaba solo Pero aquí por lo menos Tengo gente al lado Y la playa tengo cerca No estoy tan lejos del mar Así que me acercaré ahora Hacia la costa Para no alejarme tanto Y cumplir ese compromiso Porque el lenguado Está en la orilla Realmente está en la orilla Donde está el puente Oriente del mar Para adelante Así que vamos a tirar Hacia la playa Ahí vivo lo demás Espero que no moleste Está bien Apareció aquí Justo al lado mío Ahí se ve la onda Este club Me asustó Apareció al lado Y calla No estaba filmando Lamentablemente Pero qué impacto Casi chocó conmigo Ahí atrás Lo van a ver Cuando se asume Esto va súper rápido Bajo el agua No sé Mejor Mejor Por allá Por acá Mejor Así Más tranquilo Nunca me ha molestado un lobo Pero no quiero que sea la primera Ahí Todo viene a hacerse su baño Ok Al limpiar sus alas Y después Empezar los vuelos Un metro por un día En el mar Así que No me cogeré mucho No hay oleaje Pero No me cogeré mucho De cuándo voy a hacer una Y me da vuelta Vamos a esperar Que no pase nada Eso Este metro del agua El lenguado Este pez Es un Rito en todas las costas De nuestras litoras de Chile Si se aprecia Hay un tipo Que está con un látigo Lo hace sonar ¿Lo escucharon? Lo golpea en el aire Y lo hace sonar ¿Escuchan ese disparo? Ese sonido de disparo Es del joven Que está con un látigo Practicando No sé ¿Qué deporte será? Ahora que observo La velocidad Con que avanzo Es igual Que estar Un paseo Caminando Hacia el farro Así que Me tomará Unas cuantas horas Llegar allá Tenemos Si es que llegamos Las olas Paso muy cerca Preciosa la vista Por estos lugares Esto es Chile Señores Esto es la cuarta región Coquimbo La Serena Mar parece una costa europea Sin nada Del olas Aquí donde está Esa boya Se hundió un barco Está hundido Ahí Averiguaré Qué barco fue Seguimos al norte Como decía El mar acá Es muy sucio Y trae mucha lama Aquí es lo que tengo Esto Esto está Constantemente Limpiándolo Voy pasando Por este edificio Muy cerca De la orilla Las olas Son pequeñas Pero estoy cerca Allá del borde Están Dome Fíjese Oso Miren 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 Wow 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 Por estar distraído Tiene que irme más dentro Casi me doy vuelta Aquí hay otro Miren Eso es el riesgo De la aventura De Alberto Valle Ya vamos Vamos al mar adentro Está muy terrible Te digo La que hoy salvé Ahí ya se ve Un lobo En la playa Estará vivo Estará muerto Nos cercaremos A ese lugar Está muerto Parece No puedo ampliar Más la visión Porque no se mueve Tiene la espalda picada Como que los brujotes Ya le han hecho daño Luego nos vamos Al faro Espectáculo Pero en este momento En el puerto De Huacolda Huacolda Perdón De Peñuela Peñuela exactamente Están haciendo Están sacando los botes Y vamos a observar Cómo Saca los botes Desde el mar Buena experiencia Oso para eso Para eso Usan tractores Como lo pueden ver Observar ahí Para empujar los botes Tenemos más de cerca Una que llega ahí Vamos O sea Primero lo tiran Después se devuelve El tractor Y lo empuja Hacia adentro Adelante Tiene un neumático Fíjense bien La punta Y con ese neumático Para no activar el bote Lo sigue empujando Desde donde está el motor O ponen un fierro Esta rutina La hacen todos los días Ahí con un palo Lo empujan Listo El palo lo guardan La tabla Entonces esto vuelve Al siguiente barco Por ahí al fondo Venía otro Que está haciendo lo mismo Primero lo enganchan Están todos esperando Su puesto Su lugar Y empezamos Y empezamos Van afuera ¡Aquí la negra! ¡Aquí la negra! Allá estaba mi amigo Guillermo Aguila negra ¡Vale! Esperando salida de bote Aguila negra Esperando su turno ¡Espues el tractor Lo empuja Con una tabla Este es el bote Flor del Sur. Lo empuja con la goma, más rápido, con ese neumático y estando en el agua se va a sol el bote. Ahí los buzos y los que van a sacar machas, finalmente todos los días tienen esa rutina. Por otro costado está haciendo lo mismo ya, dentro de otro barco los reflores del sur. Y Águilas Negras preparando su barco también para poder salir en este lugar. Colocan el motor ahora, más pesado. Mientras tanto otro barco. Pone los remos ahora y se van para adentro. Pone los remos. Pone los remos. En Youtube lo vamos a ver después. ¿Van a las machas? A las machas. Perfecto. No, por lo menos estoy filmando. Esta es la rutina de todos los pescadores para ir para adentro. ¿Ves? Por lo menos tenemos un espectáculo nuevo. Pueden bajar el motor ahí. Y se van después caminando las faenas. de la extracción de machas hoy día, me toco, la presión de la baja. Entra el motor, un momento. Y se van. Listo. Estos mil€ Master Arras Pone los remos. ¡Suscríbete! Yệtaf Mo-racá� summarize Mo-racá. St嬉 Ni JK y se fueron siguen bajando, hay dos tractores un tractor en un costado sur, norte y otro en un costado sur amigos, así conocemos la faena, como estos hombres todos los días tienen que ir al mar bueno, ahora van en busca de la marcha de traer atracción de marcha en la costa para llegar a mover más luego cuando nos alcance seguimos el norte el lodo blanco está entrando al mar y por detrás el tractor sigue la otra faena ya 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 como observan las salvavidas tienen todos en los botres no puestos pero así es la norma no molesta mucho usarlo ¿con las manchas? suerte los pescadores me reconocen y me gritan al toallo de lejos en fin, ya somos parte del grupo de todos estos pescadores de la cuantaración seguimos avanzando hacia el norte mientras mis amigos siguen saliendo a su faena de la extracción de macha yo ya coloqué a los señuelos nuevamente esperando tener un lenguado en el camino me pongo otro bot y más ya voy llegando al casino para los que les gusta jugar seguimos al norte allá atrás viene aquí la negra pasando a su faena de la extracción de machas y 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 Una vuelta por la orilla de la playa mejor, porque ellos tienen el ancla y lanzan el cordel hacia adentro y casi me enredo con ello, así que me iré por acá atraso, arriesgando las olas, ese fue el último, este lo uso, trabajando acá abajo, yo sigo, ahora este es el borde de las olas, miren, aquí hay una ola grande, vamos para adelante. No me metí a las olas, ozo, otra más aquí, ozo, Uso el agua, hay dos buzos, un lado y el otro lado, el costado, fíjense bien, uno buce de allá, y el otro está buciendo aquí abajo, aquí anda buce, este bote de este tamaño, tiene mucho más grande, está diciendo ahí, mucha más grande que hay muchas más de clash grande, Esta es la observada de la playa, ahora estoy al lado de ellos. Se van a cambiar de lugar. Están más allá. El fondo centro es floating, las tablas. Y al fondo esta mancha negra es una bandada de patos con morales, patos negros. Fíjense por lo negro que forma. Ojalá se real saben por aquí. Qué bonito espectáculo de patos. ¿Qué tal la ciudad? Qué grande. Ahí se esbozaron. Deben dar un cardumen grande de peces. Oh, la ola, qué grande. Deben dar un cardumen grande de peces. ¡Goloso! Sí, está recogando, vean, 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 vean. Los jureles, caballas y todo tipo de peces cazadores que van a entrar en los cardumen. Miren cómo se están tirando los piqueros ahí a fondo. El cardumen está ahí abajo. No sé de qué manera de verlo. Vamos a atravesar ese cardumen. Y ellos también van para allá. Je, je, je. La velocidad. Para allá, para allá. los jóvenes de la tarde van a visitar manejé un poco de la costa este es el pez de la tuchoni se puede parar con la tuchoni Se paró, en fin hay que separar Equilibrio nomás Practicar nomás, practicar Practicando todo hay que entender Uno los ve arriba como si fuera fácil, que no es tan fácil subirse Cosa de práctica, seguimos al Faro Regiremos al centro, ya donde están los edificios, que es donde yo acostumbraba antes de alojar Allá vamos a ir ahora a la costa, ahí los pescadores, veamos como está Seguimos Hasta el momento se ha cortado súper bien el sistema, no ha dado problema en nada Ahí se renueve de piquero, como se lanzan a capturar el cardúmero No, tuvo que estar cerca de ellos, naturalmente muy adentro Naturalmente tuve percance con mi caña Se trabó Se trabó con algo Espero que Se trabó con algo Sí, ya está fijo Tendría que ir para allá para qué es lo que es Sí, ya está fijo Se pidió un perroca Vamos a ver qué es lo que es Se enredó con ese cordel Así, allá, vamos a desenredarlo Sorté la chispa de este cordel Se había tramado acá Y ahora sigo remando En un ancla de estos pescadores, lamentablemente Uff, menos mal que lo rescaté Aquí lo tengo Seguimos intentando pescar un lenguado Hacia el Faro Lamentable pérdida Se me quebró la punta de la caña Lamentablemente se quebró Fue mucho la tensión Y, bueno, cosas que pasan Tendría que repetirlo con otra punta Aquí la punta Aquí abajo Seguimos remando Vamos a ir a ver con los cordeles Voy a tener que darme la vuelta para atrás La blanca está muy delante Y ya está muy detrás Pues está, estoy en una verdadera muralla Voy a devolver mejor Porque no se puede Ahí se ve el cordel Que está en el agua Y tengo que atravesarlo Luego se me enrede abajo Del kayak Sigue para allá Más de 50 metros tiene el cable Aquí se sumergió un poco Aquí puedo bajar un poco a salvo Ya, ahora Hace el momento Ahí abajo está, eh Ya, lo he pasado Seguimos navegando hacia el Faro Con todos estos inconvenientes Allá está ahí Un cardumen de A la orilla Se ve el cardumen de Patos Qué lindo Pestáculo Ojalá que lo pueda apreciar Después Esa nube negra Que se aprecia en el mar Es una cantidad de patos negros Increíble Un cardumen de peces Que hay Como una bandada de pájaros Detrás de ellos Qué bonito espectáculo Qué impresionante A ver Vénganos El famoso piquero, señores El famoso piquero Desde el cardumen y los caza Son eternidades Donde todo tiene un tomás Observando Buscando El cardumen Bajo el mar Igual que los pelicanos El cardumen está cerca Hay mucho que está cerca Allá va Se va morando el cardumen La banda de patos El primer horizonte Mientras Estos buscan Desde el aire El cardumen En la playa Se ven pescadores Tirando Donde yo ya estaba pescando Ya estoy frente a mi edificio Estamos pescando ahí En el rojo Y seguimos a cuatro esquinas Que está ahí Allá está cuatro esquinas Después te falta la mitad Pero seguimos Tengo todo el día Para hacerlo La bola está más grande Aquí Está cambiando el mar Y más al faro Y más al faro Y se viene La bola está creciendo Pero me iré un poco más adentro Para tener ese problema Que estuvo al principio Y seguimos remando El faro ya se alcanza a ver Vamos a ver si se alcanza a verlo En este punto Estamos filmando El pescador de rojo Que está así Me han localizado Que tengan suerte Ola están creciendo acá nuevamente Ola están creciendo acá nuevamente Ola A lo mejor voy a Empezar porque Fue de peligroso Y este es un trabajo Seguimos En el fondo Bótese Al fondo Se ve un barco blanco Se está acercando Aquí a la vía de Coquimbo No sé Si lo alcanzan a escuchar A ustedes Pero viene Un transatlántico Quizá en la tarde Cuando regrese Lo enfoco en Coquimbo Se están felando La reina del sur Yo aún no llego a cuatro esquinas Ahí está cuatro esquinas Muchos picadores La zona El agua está atormentada Tiene bastante Tolulencia Y quizá sea Los botes No sé Pero En este sector de acá Esto está Fíjese Que cantidad De rebaje Tiene Como si estuviera Viendo El mar Aquí abajo Aquí una ola grande Mira Oso Tiene otra estructura Aquí el mar Fíjese En todo este círculo Venga Ahora Espere Miren Pide Si Viene Miren 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 Se Empieza A Rehacer En el Viento Extraño Hermano Parece Una Una erupción Extraña Bueno Seguimos El faro Allá Se ve Señores Ese mancha blanca Está El fondo Ese De El faro Ese Este Ya Falta poco Ya Los buzos Ya están Terminando Su faena Preparando Ya Para Entriarse Yo sigo avanzando Hacia el faro Señores El faro Es bien Están Prendando La maya Botando Lo que No sirve Y A vender Macha Señores Acá Estamos Justo Frente Cuatro Esquinas Esa es la calle Cuatro Esquinas La playa Cuatro Esquinas Y seguimos Hacia el faro De Venda Faina ¿Cómo le fue? Qué bueno Ah, están todavía Vale Suerte El faro El faro Seguida Ya está Grande La extracción De la Macha Tiene que ser Rápida Tiene un tiempo Para traerlo Y Tiempo acotado Para terminar Y después Llegar Rápido Al Puesto A vender Ojo Una ola Más Acá Están creciendo La ola Está más grande Ya Y Seguimos Al faro Espero llegar Estoy de mi De camino Creo yo Bueno Me duele dos horas Llegar acá Dos horas Oh Esta es ola grande Y después Vamos a acercarnos Una vez De aquí Bueno Seguimos Aquí Al frente Tenemos ya El bote De De Dos Memo Exactamente Vamos a acercarnos El que cuenta Aquí al frente Tenemos al Águila Negra En plena Faina Espero Que Que estemos Concento Con todos Los trabajos Que están haciendo Se está alimentando En este momento Desayunando Unas machas Mi amigo Memo Doctor Satira ¿Cómo estamos Don Memo? Estamos listos Que bien Coteado ya Coteado Yo sigo el faro ¿Quiere comer macha? No gracias Gracias Yo sigo el faro Vale Vamos a hacer un cauceo Para que coma macha Ya un día Sí Un día sí ¿Y la picaba o nada? No nada Hasta el momento Pero el paseo El paseo Gracias Yo soy el águila legendaria Legendaria La águila negra Un gusto conocerlo Ya nos vemos Diez cuatro Levantan ángel Y se van El águila es el barco que les decía yo al principio Un gran acorazado Cuando voy a caminar al faro Como pueden ver aquí Me queda poco Se ve poco Se ve cerca Así que vamos a seguir dándole Y me dicen que ya hay mucha corrina Y cierra Pero la corrina está en vez Así que es que vamos a dar un paseo Ojalá llegue el faro Porque lamentablemente Porque lamentablemente No digo lamentablemente El mar se cambió un poco Pero voy a seguir No, que es peligroso De que problema Tengo para nadar a la orilla del mar No está peligroso Comentar solo Y seguimos al faro Ya se están retirando Todos los botes De mascheros Este es uno de los últimos El toñito Toñito Vale Vale Y yo sigo Allá señores Está esperando el faro Ya está más cerca Está más visible Sí señores Ese es el faro Ese blanco Allá vamos Ya vamos Pasamos la misma pista Y vamos llegando A los últimos hoteles Para llegar al faro Ahí está señores El faro No queda nada No queda nada Ya estamos Casi cerca del faro Una ola pasó ahí Dejó la La zona del oleaje grande Aquí las horas son más grandes Y en esta No se nota mucho En la calle Pero están creciendo Ya con su volumen Estamos echando el faro Ya De la serena Ahí se nota el faro Señores Estoy frente al faro Y lo logré Daré la vuelta Y le doy A mi hogar Te fijas la hora Bien ahí Con todo grande Si se nota Pero no son soas Aquí no pasa nada En calle no pasa nada Y ya se van Y revienten Como siempre Como siempre he dicho La vida siempre Hay que Ponerse metas Y lograrlas Una vez que tú Fijas Voy a llegar al faro Aquí lo logré Donde uno se siente realizado Por lo que cumplió Su objetivo Así como en tu vida Tienes mucho objetivo Que hacer Propóntelos Y cúmplelos En lo esencial En la vida Te trae buenos beneficios Después Bueno Seguimos Revando Pedaleando Vamos a dar la vuelta En el círculo Y regresamos A la Valle de Changa Vienen Vienen Y despeca Seungentes El alfaro Hay que Trabajar eto Y ver Que La Seguimos Hern Y Al Peque H Tampak Tampak Ay De De yn Este es el parototrameo, daré la vuelta así porque llegaría hasta puntas de a ti, ¿no? Ahora, ¿qué tanto? Otro día lo voy a hacer, ¿ya? Ahora daré la vuelta y nos vamos a Padellanga, porque realmente es un paseo largo, pero almorzaré aquí. Descansaré un rato acá, almorzaré y seguiré mi rutina a dar algo de eso. El faro. Un grande, fíjense, ¡oh, su! Bueno, y regresamos. Regreso frente aquí al faro, ahí lo tengo, ahí está en el faro. Regreso a donde me estacioné. O sea, como tanto, esto es lo que los muchajitos van a realizar. ¡Ujo, harto! Pero no se siente, no se siente. Con ese sistema de pedaleo, increíble que no cansa. Así que se lo sugiero a cualquiera que tenga en calle, cómprenlo con pedales. Y verás la diferencia que existe para almorzar. Mira esta ola, mire, 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 mire. ¡Oso! ¡Oh, miren esa grande que está allá! ¡Oh, esa grande! ¡Grande! Voy a volverme. Está muy grande, mire, mire, está muy grande la ola. Está muy grande, me están pillando la ola. Tendría que regresar más adentro. Miren esa que viene ahí. Es enorme. Es enorme, vamos a almorzar. ¡Vamos a almorzar, señores! ¡Vamos a almorzar, señores! ¡Oso! ¡Guau! ¡Qué tecnología, señores! Mejor me voy más adentro. ¡Uf! No he chacoteado esta cosa a la que me salvé. Y ahora sí que me voy. Más adentro porque por la orilla es muy peligroso. Un posto de entrepaso está a la cosa. Derecho, allá tengo que estar me autoestacionado. Así que para allá en ese rumbo me voy. Línea recta. Es la que me escapé ahora. Segunda vez. La tercera es mortal. Ya logré mi objetivo. ¿Y qué mejor hasta ahora? Un buen almuerzo. ¡Gracias! Logrando el propósito. Tranquilidad. Paz. Armonía. ¿Veis? Paciencia, Daniel. Porque es lejos, no es cerca. Ahora tengo que regresar. En este momento, un dos veces más. Y estaré en la calle de Chancas. Así es. Un buen video, pero no vesca. Quizás no lo hagas de regreso. No espero vescar. Pero logré mi objetivo. Lograr aquí, llegar al faro. Ahora de regreso, por supuesto. Un grato de haber estado con usted esta otra vez. No hubo muchas aventuras que digamos, pero casi me pillan dos veces los viajes. Y cosas que pasan. Y para finalizar este video, como esta vez lo voy a hacer en vivo. Agradezco mucho la atención de los personajes y personas que han escrito. Le he respondido a todos con me daba el tiempo a veces. Algunos me lo he perdido porque realmente son varios. Y qué más puedo decir. Me siento bien ahora. Tengo el calle ya promocionado. Esperando que llegue diciembre para buscar la chancha. La corvina esa que tengo prometida. Y es mi destino, mi meta. Esta función. Por algo me compré el cuello. Ay, amigo. ¿Algo pasó? ¿Se cortó todo? ¿Se cortó todo? ¿Algo pasó? ¿Qué pasó? ¿Algo se sumó el tronillo? ¿Se quebró el otro, amigo? ¿O el mismo? No sé. ¡Guau! ¿Se quebró mucho? ¿Soné? ¿Dime? ¿Lo voy a dejar ahí? ¿Para que no moleste? ¿Pasó lo peor? ¿Pasó lo peor? ¿Amigo? ¿Pasó lo peor? ¿Se quebró? Pucha, era un gronazo. Ahora tengo que irme remando hasta ahí. Imagínate el pique que tengo que hacer. Ya, nos veremos. Prepárate ahora a remar. Hasta donde saliste. Lamentablemente falló un trabajo. Y cagué. Ahora a remar. ¡Oh, señores! ¡A remar! ¡Tanto tiempo que eres a remar! ¡Risco los pedales! Pero cuando se corta, señores... ¡Terrible! ¡Qué remar! Tengo remato 5 kilómetros. Señores, sin más, yo creo. ¿Dónde queda otra? Pero ahorita ya hay, señores. Usted, usted, usted se va a ganar cada doble. No, me lo va a ganar un hijo. A remar tranquila. Unas dos horas remando. Ejercicio. Dos horas para poder llenar. ¡Ay, señor! ¡Hasta la inscripción más! Ya, amigos, logré reparar todo, traerlo, ir a buscar mi auto ya al Padre Changa. Gracias a Alberto Carrasco, un amigo que conocí aquí en la... En este lugar, aquí mismo, me estaba observando cuando llegué con el equipo, el kayak, a bajarlo. Y ahora me ayudó a ir a buscar el auto, que es una cosa que necesitaba para poder cargarlo. Imagínate. Estaba más de 7 kilómetros de ir a buscarlo. Así que está todo listo y se ha terminado. Ha sido un día precioso, un lindo aventura, y esto se ha acabado. Hasta ahora, estamos todos bien. Ahora me voy. Ya son como las 3 de la tarde. Y... ¿Qué puedo decir? Pasé en el susto con las bolas. Conocí gente, pescadores, vi cómo bajan los botes, y toda esa cosa no tiene precio. Así que estoy satisfecho con todo lo que lo haga. Lamentablemente, tuve una falla mecánica que ya está prevista y pensada, pero pasó. Así que hay que repararlo y buscar evolución en la vida. No hay que amargarse la vida por un detalle así. Al salir, vine aquí a la costa y ahora sigo mi rutina de la vida. Un saludo a todos ustedes. Nos estamos viendo. Un saludo a todos ustedes.